Para responder esta pregunta, primero debes comprender nuestra realidad. Al principio, todos estuvimos encerrados en casa. Nos dijeron que no saliéramos. Nos dijeron que eso era lo seguro. Y por un tiempo, nos sentimos seguros. Pero a medida que fueron pasando las semanas y los meses, la gente comenzó a correr algunos riesgos para intentar recuperar su vida normal. Se abrieron los restaurantes y los bares. Se abrieron los centros comerciales y los cines. Se abrieron los parques y las playas. Pero las escuelas continuaron cerradas. Algunos intentamos estudiar desde casa. Pero para millones de niños y niñas que no tuvieron ningún apoyo, no funcionó. Cuando supimos más sobre cómo se propagaba el virus, las escuelas ya no eran tan peligrosas como pensábamos. Y el virus ya no era lo único de lo que preocuparse. Pero aún así, las escuelas continuaban cerradas. Nos quedamos en casa. Incluso cuando afectó nuestro aprendizaje. Incluso cuando afectó a nuestras mentes. Incluso cuando para algunos, sus hogares no eran un lugar seguro. Que el miedo se apoderó de todos nosotros. Y dejamos de mirar los hechos. Así que aquí es donde estamos ahora. Esta decisión cambiará nuestro futuro. Es más riesgoso reabrir las escuelas o mantenerlas cerradas. ¿Cuánto tiempo se detendrá nuestra educación? ¿Cuánto tiempo se detendrá nuestra educación?